Más de 100 personas entre familiares y allegados han despedido en un multitudinario funeral a las víctimas del triple parricidio cometido por un adolescente de 15 años en Elche. La misa funeral de cuerpo presente en memoria del matrimonio formado por Jaime Manuel y Encarnación y el hermano de 10 años Gonzalo se ha oficiado a las 4 de la tarde este lunes en la capilla del tanatorio de la Aljub con un fuerte dispositivo policial y numerosos medios de comunicación en el exterior. El adolescente cuyo físico es aún el de un niño trasladó los cadáveres a un cobertizo, limpió los restos de sangre de la casa en lo que empleó casi dos horas y después se duchó y se preparó la cena. Desde el asesinato de su familia hasta que en la noche del pasado viernes, tres días después, le confesó a una de sus tías lo que había hecho, el menor permaneció jugando con su videoconsola, encerrado en su habitación porque no quería ver el resto de la casa. Según relató, quería estar tranquilo porque sabía que iba a ser encerrado en un centro de menores cuando se descubriera todo. Al parecer, durante esos días respondió a mensajes del móvil de su madre haciéndose pasar por ella y llamó al instituto como si fuera un familiar para comunicar que estaba confinado por el COVID y que su ausencia no despertara sospechas. El internamiento en régimen cerrado se ha acordado por tres delitos de asesinato y se ha decidido que sea en un centro de menores de Valencia en vez de uno en la provincia de Alicante para alejarlo del foco mediático. Gracias.